Bebé, ¿qué fue lo que pasó? Si habíamos quedado en algo, el amor no estaba en el contrato Solo era contacto, pasar un buen rato, pero Mira todo lo que hiciste, se nota que mucho bebiste Llegaste a casa borracha y te desvestiste Entraste al cuarto y con otro me viste Te encojonaste y corriendo te fuiste Si tú misma rompiste las reglas que pusiste Ya no me llamas pa' bellaquear Ahora me llamas pa' reclamarme Me está explotando el celular Y no hay con fotos pa' calentarme Ya no me llamas pa' bellaquear Ahora me llamas pa' reclamarme Me está explotando el celular Y no hay con fotos pa' calentarme Ya ni me llamas pa' bellaquear Ese era tu ritual, carangel y car Yo era loco con comerte y oírte gritar La hora de mi parte sobrepornicar Quien se enamorara se llevaba la derrota El corazón de roca Ahora cada cierto tiempo las baby se rotan Te hago falta, se nota Pero las que encima de mi se montan son otras Y no me llames si no es pa' hacer lo que hacíamos Eso es sí o no, si no fuimos o no Quien me calentara en este mundo frívolo En la cama soy tu ídolo Y no me llames si no es pa' hacer lo que hacíamos Eso es sí o no, si no fuimos o no Quien me calentara en este mundo frívolo En la cama soy tu ídolo Ya no me llamas pa' bellaquear Ahora me llamas pa' reclamarme Me estoy explotando el celular Y no es con fotos pa' calentarme Ya no me llamas pa' bellaquear Ahora me llamas pa' reclamarme Me estoy explotando el celular Y no es con fotos pa' calentarme Del paro y con tus amigas Solo te fuiste, se ve que tu par de trajos No te diste, llegaste y con otra Si te diste, te fuiste Tienes de unirte Que show montaste, que papelón Me preguntaste si usé condón Bebé deja el drama Si la movie solo era de acción Que show montaste, que papelón Me preguntaste si usé condón Bebé deja el drama Si la movie solo era de acción Ya no me llamas pa' bellaquear Ahora me llamas pa' reclamarme Me estoy explotando el celular Y no es con fotos pa' calentarme Ya no me llamas pa' bellaquear Ahora me llamas pa' reclamarme Me estoy explotando el celular Y no es con fotos pa' calentarme Tal vez Sayon, baby Illinois Yeah, yeah Mike Towers, baby Yeah Wishing money, baby Noea Uh Ah 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 Gracias por ver el video.